¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien! Ven para que conozcas a mis niños. ¡Ah, vamos! Miren, llegó una visita. Una amiga mía que nos quiere conocer. Yo me llamo Alessandra, yo me llamo Alessandra y tengo 10 años. Estudio en la Escuela Alfredo Álvarez Mola. En la Lisalía tengo 11 años estudié en la Escuela Alfredo Álvarez Mola y estoy en sexto grado. Yo Rande Ramos Aguirre, tengo 11 años estudié en la Escuela Alfredo Álvarez Mola y estoy en sexto grado. Soy Nancy Magdalena, Rafael Ferri, tengo 8 años y estudié en la Escuela Alfredo Álvarez Mola y estoy en segundo grado. Soy Clara Reyes Quintero, tengo 9 años y estudié en la Escuela Alfredo Álvarez Mola y estoy en cuarto grado. Me llamo Elismaris Por Lorenzo, tengo 18 años y trabajo en el motel retorno. Samir Echavarria Quintero, tengo 14 años. Estudio en la Escuela José Martí y estoy en el hogar de los grado. Yo me llamo Jonathan, tengo 12 años. Estudio en la Escuela Alfredo Álvarez Mola. Yo me llamo Clara Reyes Iglesias y soy la directora del Hogar de Menores en Amparo Familiar de Ciego de Ávila y tengo 45 años. Por amor Cuando nosotros llegamos a la escuela, hacemos la tarea. Merendamos, jugamos, nos bañamos, vemos el televisor. Vienen varias personas a hacer actividades y a veces salimos a un restaurante, al zoológico, a los parques Y después jugamos de nuevo Bueno, yo con mami me llevo muy bien ¿Y cómo es mami contigo? Bueno, me llevo bien conmigo Yo soy el mamatito de toda la casa La gran voz extiende nuestro canto hacia todo el universo Este perrito que tenemos aquí se llama Cacharro Lo tenemos hace una semana Le pusimos Cacharro porque a mami le decimos chucha Porque pelea demasiado Mis funciones aquí son velar Porque los niños tengan condiciones como las de un hogar Yo soy esa madre que a todos les falta Visito las escuelas, soy la que me preocupo por cómo están en la escuela Voy a las reuniones de padres Me preocupo por su ropa, por sus zapatos, por su pertenencia Por sus dolores, por sus problemas personales Llevo seis años con ellos Mi función aquí es prevenir las enfermedades A los niños aquí se les hace un chequeo cada seis meses Me llamo Álvaro Rubinos Leyva Hace cinco años que trabajo aquí Limpio, lavo, organizo los cuartos, las taquillas Yo soy la trabajadora social del hogar de niños Me llamo Anel Ailín Montero Mi función consiste en ir a las escuelas de los niños Para recoger la evaluación sistemática mensual Atender el bienestar de los niños Es mi trabajo aquí en el hogar Educación municipal es quien nos abastece En lo que es comida Eso que se le entrega al niño mensualmente Para sus necesidades Educación también es quien nos da el estipendio ese mensual Que se le da a los niños También el gobierno de conjunto con educación Nos da 150 dólares, CUC, para cada niño Y se compra lo que es la ropa, los zapatos Hoy es viernes, día de pijamada Los invito a que se queden hasta un poquito más tarde Para que participen con nosotros en nuestra pijamada ¿Dónde voy? ¿Aquí? ¿Ahí o aquí? Aquí Hoy me tengo, mi amor, recuérdame No llores, por favor Si llego en mi corazón Usted no me tendrá A su rato te cantaré Canto a regresar Recuérdame Aunque tengo que ir a recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Desde esta casa maravillosa Nos estamos despidiendo Con cacharro incluido Hasta la semana que viene Recuerda que aquí nos estaremos conectando Se tiene el derecho de nacer De vivir y de crecer De reír Y ser feliz